Muy buenos días. Muy buenos días. La verdad es que el Quindío, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, su programa de medicina, en conjunto con el Hospital La Misericordia Calarca, les damos la bienvenida a este espacio de educación denominado Plan de Capacitación Institucional, el cual está enmarcado dentro de las condiciones de habilitación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con la resolución 3100 de 2019. En la fecha, el doctor Carlos Javier Zapata Barreto, médico cirujano egresado de la Universidad del Quindío, con especialización en epidemiología y magister en nutrición clínica, docente catedrático del programa de medicina de la Universidad del Quindío, nos va a compartir una conferencia acerca de las guías de práctica clínica sobre obesidad y sobrepeso en Colombia. Y esto, encaminado a tener acciones prácticas y unas pautas de manejo actualizadas acerca de la toma de decisiones adecuadas en los pacientes que se nos presenten con esta patología, que es una segunda o la tercera pandemia que nos está costando en este momento. Entonces, los voy a dejar con el doctor Javier Zapata. Doctor, bien pueda. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Buenos días para todos. Primero agradezco la invitación para este espacio académico, en especial para la inclusión de un tema tan importante como es el abordaje de la obesidad en nuestro entorno, sobre todo en el primer nivel de atención. El día de hoy, como lo acaba de decir el doctor Deiber, pues vamos a hablar acerca de una de las pandemias de enfermedades no transmisibles que, pues obviamente, están afectando tanto la salud pública a nuestra población. No es tan taquillera como el COVID, pero está tan presente en nosotros como cualquiera de esas otras enfermedades infecciosas. Alguna vez me dijeron, venga, usted por qué se dedicó a la nutrición siendo epidemiólogo. Y es por eso mismo, porque la obesidad es una epidemia y es una pandemia. Y lastimosamente, pues la mayoría de las personas no están conscientes de cómo se debe hacer un tratamiento paso a paso. Y para esto, pues vamos a aprovechar el día de hoy y vamos a ver la guía. Como tal, no la vamos a leer, sino que vamos a intentar interpretar lo que más podamos hacer. Y vamos a repasar en especial lo que es el diagnóstico, que como tal es lo más importante en la obesidad. Un buen diagnóstico nos da el pie para ajustar la guía a un paciente y para tratarlo de manera individual. Así que entonces, pues vamos a empezar. Acá lo primero, pues vamos a hablar de la propiedad intelectual. Las imágenes que vamos a ver están protegidas por derechos de autor y tienen la respectiva fuente. Y declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con entidades públicas, privadas o comerciales, pues para la presentación de esta charla. Ya que de pronto en algún momento vamos a hablar de alguna marca, vamos a hablar de algún producto, vamos a hablar de algunas cosas. Entonces, ya todo lo que aparezcan como marcas, nombres propios o demás que puedan aparecer son ejemplos, pues de tipo académico y son simplemente coincidenciales. El objetivo de estas guías, como tal la población que vamos a hablar, es la población por encima de los 18 años. ¿Cuál es la población no incluida dentro de estas guías? La población de adultos mayores de 80 años, los pacientes en estado de gestación, los pacientes con obesidad secundaria, enfermedades endocrinas o genéticas, pacientes con obesidad secundaria a tratamientos farmacológicos, paciente con diagnóstico de trastornos de la alimentación asociados a la enfermedad corporal y pacientes que hayan sido sometidos previamente a cirugía bariátrica. ¿Por qué quiero hacer esta recomendación primero de la población no incluida? Porque resulta que estas son condiciones especiales de obesidad que simplemente van a tener mejor manejo por parte de un especialista y no lo podemos atender directamente dentro del primer nivel, sino que nos lleva a un grado mayor de complejidad y por tanto la guía pues se sale un poquito de esto. Los aspectos clínicos abordados en la guía que les prometo que esto es lo último que vamos a leer pues como textual de la presentación son estrategias preventivas para evitar el sobrepeso y obesidad en los niños, los adolescentes y los adultos o sea, ¿qué nos recomienda la guía primero para la educación y para la prevención de la enfermedad? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son los factores de riesgo en el desarrollo de estas patologías? ¿Cuáles son los criterios y definición de esos criterios diagnósticos por medio de los cuales vamos a hablar de la obesidad? ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos en sobrepeso y obesidad en personas mayores de 18 años? Es sumamente importante porque a veces le decimos a un paciente que debe bajar de peso pero no sabemos cuánto y no sabemos cómo, ni sabemos dependiendo de su situación clínica cuánto debe ser la recomendación y a qué velocidad hacerlo. Y por último, ¿cuáles son las intervenciones recomendadas para ese manejo del sobrepeso? Porque vamos a hablar no solamente de la parte de los cambios de estilo de vida, vamos a hablar de los planes nutricionales y también vamos a hablar acerca de la terapia farmacológica y de la terapia quirúrgica. Y todo esto lo vamos a hacer, este ejercicio de hoy, por medio de la lectura crítica y no tanto como una exposición directa de la guía, por medio de una metodología que ya muchos conocemos que se llama la metodología GRADE, que muestra los grados de recomendación, desarrollo y evaluación que nos permiten entonces sintetizar esa evidencia. Esta metodología nos permite evaluar la certeza de esa evidencia o de la calidad de esa evidencia y nos permite ir de lo que ya evidenciamos hacia la recomendación y lo más importante pues nos permite diferenciar entre las recomendaciones destinadas a todo o casi todas las personas y cuáles son las recomendaciones que requieren evaluar individualmente a cada una de las situaciones clínicas. Entonces vamos a ver la calidad de la evidencia y los grados de recomendación que todos manejamos, en donde no siempre podemos obtener guías con una evidencia alta, pero que algunos resultados entre moderados y bajos a veces son más aplicables y son más factibles de que nosotros los podamos realizar. Entonces recordemos que la evidencia alta es aquella que nos dice que a pesar de que aparezcan nuevos estudios, es difícil que se lleguen a conclusiones que afectan la confianza de esas evidencias. Y si lo vemos desde ese punto de vista, lo más normal es que siempre vayamos a encontrar evidencias que sanamente para la investigación pues pueden ser más moderadas ante la calidad y variabilidad de esos estudios. Y a pesar pues de la plausibilidad de ellos, pues es mejor este tipo de evidencia moderada para entrar en el contexto y siempre esperar que puedan existir algunas otras cosas por encima. ¿Cuáles son las fuerzas de recomendación? Entonces acá tenemos la fuerza de recomendación según esta metodología, en donde nos muestran recomendación fuerte a favor, o sea que nos recomienda hacerlo, débil a favor que se sugiere hacerlo, débil en contra que se sugiere no hacerlo y cuando encontremos algo que diga fuerte en contra, en donde la verdad no se recomienda ni siquiera pensarlo. Candela, fósforo, algo que me produzca llama. Bueno, vamos a centrarnos, ya que están hablando de candela y fósforo, pues vamos a centrarnos hoy entonces en la quema de calorías. Tengo una así y no tiene la ruedita. Pues vamos a centrarnos hoy en lo que se recomienda, en lo que sugiere. Y la puedo devolver después porque para la tarde sí. Meli, creo que tienes tu micrófono encendido. Listo, sigamos. Entonces vamos a ver qué es lo que se recomienda y qué es lo que se sugiere por medio de esta guía el día de hoy. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a definir la obesidad. Todos creemos que conocemos qué es la obesidad y la podemos definir, pero esto es como definir un espiral. Díganle a una persona qué es un espiral y no es capaz de decirlo, sino que con la manito empieza a hacer unas figuras redonditas. Lo mismo pasa con la obesidad. Uno le dice, bueno, defíname obesidad. Y entonces no sabemos si el índice de masa corporal o si no sabemos si la grasa. Entonces vamos a ver esta definición. Entonces, la obesidad y el sobrepeso los podemos definir como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Existen varios tipos de obesidad, siendo la más común la asociada al exceso de calorías, en donde tenemos una oferta mayor que el gasto energético y allí la excesiva acumulación entonces de ese tejido graso. Entonces, la obesidad y el sobrepeso lo vamos a hablar es en torno a esto, a esa acumulación anormal o excesiva de grasa. Y ya sabemos entonces que la mayoría de las ocasiones se tiene que, se da es porque consumo más de lo que puedo gastar. Pero siempre debemos buscar la causa inicial, porque por lo regular existen algunas comorbilidades como son, por ejemplo, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, entre otras, que generan un espectro colateral a ese exceso de calorías. Y por tanto, esta no sería la única causa de esta pandemia no infecciosa. Entonces, tenemos que mirar cuál es esa causa principal y de ahí en adelante enfocamos al paciente y generamos las recomendaciones. Ahora vamos a ver entonces los factores de riesgo asociados que se han encontrado en la población colombiana para el desarrollo de esto que llamamos enfermedad ponderal por exceso, eso es la obesidad, que es la forma pues bonita de llamarla. Esto está basado en las encuestas nacionales de la situación nutricional en Colombia tanto del 2010 como la del 2015. Y los resultados que vemos son más o menos lo que tenemos acá. Vean que a nivel demográfico encontramos una mayor prevalencia en mujeres, aquí lo estamos señalando, de un nivel de CISBEN, o sea, de clasificación más o menos cuatro o un poquito más, asociado entonces al nivel socioeconómico de clase media, media alta y alta, y de la zona urbana, en donde se pueden asociar a mayor oferta, pues obviamente de productos comerciales más calóricos y de más fácil adquisición y normalmente también asociado a menor actividad física. El nivel educativo primario es el de mayor prevalencia dentro de los estudios académicos que se encontraron en la distribución de esos factores de riesgo. Y a nivel de hábitos nutricionales se encuentran una disminución en el consumo de frutas y verduras menos de tres veces al día, consumo de azúcar, consumo de miel, consumo de panela hasta en un 94% de las personas y dan el consumo de los fritos en un 32% de la población. Vean ustedes que es tanto lo que nos muestra la publicidad que siempre hemos comido empanadas y dos años para acá las empanadas han tenido un boom, pero ha sido mediático porque han aparecido en redes sociales, entonces los memes, las publicaciones en YouTube, todo nos aparece cierto y ante ese aumento en la publicidad y ese aumento entonces en la posibilidad de adquirir todos estos alimentos tan calóricos, pues están haciendo que aumentemos, obviamente fuera de lo de la cultura, todas estas ingestas poco sanas. A nivel de hábitos nutricionales podemos encontrar que hay una disminución en el consumo de frutas y de verduras de menos de tres veces al día, cierto, que era lo que veíamos también acá en esta otra partecita, entonces que indica que nosotros nos estamos volviendo personas altamente calóricas y a base de los carbohidratos y en especial de todo esto que son los carbohidratos un poco más refinados. Ahora miremos las comidas rápidas, que son consumidas hasta por el 50% de la población y sus anexos como son las bebidas azucaradas, porque pues ustedes saben que hamburguesita con gaseosa es lo que más se da, van hasta en un 81% de la población y de ellas el 22% consumen esas bebidas azucaradas diariamente. Después seguimos con los paqueticos consumidos hasta por un 69% de los colombianos y más de un 15% de personas lo hacen a diario. Incluso recuerden ustedes cuando hablamos con algunos estudiantes que dicen que un almuerzo para ellos podría ser incluso un paquetico y una gaseosa. Respecto al sexo, se encuentra un aumento en el consumo de proteínas y grasas a nivel de los hombres, con un reflejo directo en el aumento de la masa corporal y el consumo más alto de carbohidratos por parte de las mujeres, increíblemente, con un aumento también del índice de ketelet o índice de masa corporal. Hay otra cosa que también es importantísima, que es el sedentarismo. Como factor de riesgo se encuentra pues asociado al aumento de la oferta de alimento y a la disminución de ese gasto energético teniendo una relación directa positiva entre el aumento de peso y otros hábitos como lo son el insomnio, la angustia, los ayunos prolongados, los desayunos prominentes, el síndrome del plato vacío, que ese síndrome del plato vacío lo conocemos todos en nuestras casas porque es comer todo lo que le sirven y no hasta la saciedad sino todo lo que sirven y repetir y todo esto está entonces asociado de forma positiva al aumento de peso. Entonces miremos que son todas unas características que culturalmente nos han venido permeando y algunas otras que debido ahorita, por ejemplo, si lo colocamos en contexto con lo que está ocurriendo en la pandemia, con el insomnio, con la angustia, pues obviamente nos va a llevar a un aumento en los índices de obesidad. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para la población infantil y adolescente en la prevención de la obesidad? Pues como una de las poblaciones más vulnerables para tener sobrepeso y obesidad son los niños y adolescentes en nuestra época, las guías de práctica nos recomiendan algunas conductas para la prevención ya que no hemos hablado del diagnóstico sino estamos hablando de esa fase prepatogénica de la historia natural de la enfermedad en donde me parece interesante que se involucran los padres dentro de las conductas tanto en casa como en el colegio y se recomienda la disminución de la exposición a aparatos electrónicos como televisores, tabletas y celulares a menos de 30 minutos diarios antes de que el niño cumpla los 5 años y a 2 horas entre los 2 y los 17 años. En mi época uno comía en familia y ahora los papás sientan al niño con la tablet, con Peppa Pig y lo dejan cucharear solito mientras no dan el ejemplo ante ellos en la mesa. Entonces vamos a ver cuáles son esas recomendaciones. Entonces miremos que una recomendación grande es el aumento de la actividad física para estos niños, los cambios en la alimentación, la promoción de las conductas saludables, esta que ya tiene que ver con el colegio que es el aumento de los tiempos de recreo con actividades físicas regulares, que se puedan hacer por lo menos 3 horas de actividad lúdica diaria en los escolares y esta que la subrayé que me parece importantísimo, compartir las horas de las comidas con los hijos y dar el ejemplo. Yo en este momento todavía no tengo hijos, pero sí conozco de muchos casos en donde el desayuno es como el desayuno de las películas gringas, en donde le sirven un poquito de café, un poquito de jugo de naranja, le sirven una comida ahí bien calórica, nadie se sienta a la mesa, cada uno toma el café, toma el tinto y sale y se va. Y eso es lo que nosotros estamos generando en nuestros niños. Que vean que la mesa no es importante, que algunas comidas no son importantes, que las comidas altamente calóricas son como lo importante, mientras que lo que debemos hacer ahora, y me gustan estas recomendaciones, que le estamos diciendo a los padres que se deben involucrar en el ejemplo que están dando al niño. Y segundo, lo que veíamos ahorita, los aparatos electrónicos. No podemos jugar con los niños a decirles, si come, lo dejo ver un ratico el celular, si come, lo dejo ver el computador, porque esto genera simplemente algunas conductas que son un poco más pasivas, en donde el niño pues obviamente lo va a hacer por recompensa, o simplemente el niño no va a comer por estar pegado, entretenido, a ver qué es lo que está pasando con su héroe de las caricaturas. También nos enseña entonces las guías acerca de una buena práctica clínica, hacer siempre una historia clínica completa con los factores de riesgo familiar en la historia perinatal, como el peso al nacer, la talla al nacer, la vacunación, la lactancia materna, en todos estos niños, en particular los menores a cinco años. Y nos podemos ayudar de todo lo que son las tablas de crecimiento y desarrollo de los cinco años en adelante, pero siempre hacer una historia clínica que sea completa. Es importantísimo que nosotros siempre hagamos una historia completa para mirar cuáles son los factores de riesgo, incluso cuando el paciente todavía no tiene los problemas de peso. ¿Cuáles son las recomendaciones de esta etapa prepatogénica, o sea, para la prevención de la obesidad, pero ya en la población adulta? Ya hemos dicho que nos íbamos a centrar en esto, pero coloqué la de los niños para que vean que nosotros como adultos podemos desde este momento influir en la disminución en el peso de los niños. Entonces, al igual que con la población infantil y la juvenil, vemos que la población adulta pues debe tener un cambio en la conducta a nivel multidisciplinario, con los cambios de alimentación, con la actividad física, con las conductas saludables. Entonces, miremos que aquí nos recomiendan por lo menos en la actividad física 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa y nos hablan de que a nivel de las empresas promover y brindar opciones saludables de alimentos en las cafeterías. Esto también lo debemos nosotros empezar a mirar, por ejemplo, en nuestros sitios de estudio, en las universidades, en donde la propuesta que tenemos nosotros dentro de las vitrinas siempre son alimentos altamente calóricos, pero bajos en precio. Entonces, pues obviamente van a ser de mayor elección. Promover la movilización de trabajadores en medios no mecánicos, por ejemplo, como la bicicleta y la caminata. Eso ya se ve en las grandes ciudades, en particular en aquellas que tienen un sistema de transporte masivo que es eficiente. Eso se ve mucho, por ejemplo, en Europa. Pausas activas dentro de las actividades oral. Y ahora miremos qué nos recomiendan para las prácticas clínicas. Prácticamente lo mismo, una buena historia clínica y adaptar las recomendaciones de la actividad física y los cambios alimentarios según algo muy importante. No podemos hacer una dieta estándar para todos. Tenemos que mirar cuáles son sus preferencias, cuál es el estado clínico y en particular cuál es la oportunidad económica de los pacientes. Uno a veces ve colegas que llegan los pacientes a preguntarle qué deben comer y les cuento que con lo que les mandan en desayuno come toda su familia ocho días y en exceso. Entonces tenemos que mirar cuáles son entonces esas posibilidades económicas que tienen los pacientes para poderlo guiar hacia estas recomendaciones. Y en este punto no es negociar y que el paciente coma lo que quiere solamente, sino que se adapten esos gustos a sus necesidades y a sus capacidades económicas. Me recuerden que nadie baja de peso comiendo lo que come todos los días en las mismas cantidades. Entonces no es que, doctor, a mí me gusta mucho el zancochito y me gusta mucho el sudadito y me gusta mucho los fríoles. Entonces yo quiero que mi plan nutricional nada más tenga esas tres cosas. No, debemos aprender a comer y hacer que las personas desde la parte preventiva sepan qué deben comer y cómo lo deben comer. No es prohibir, es simplemente ayudarles a que aprendan a comer y ayudarles a racionarlos estos alimentos. Y ahorita vamos a hablar un poquito entonces del diagnóstico. Vamos con esta obra llamada El Presidente Durmiendo. Vamos a hablar entonces de ese diagnóstico de la obesidad. Para poder hablar de ese diagnóstico de la obesidad, vamos a enfocarnos mucho hoy en cuáles son los elementos que tenemos y por medio de los cuales podemos lograr esos criterios diagnósticos que nos piden para la obesidad. Y no diagnosticar solamente a ojo, porque pensamos pues que el paciente se encuentra gordito según el ojímetro que tenemos. Entonces el diagnóstico no es tan fácil, pero tampoco debe ser complicado. Y vamos a manejar entonces herramientas que nos permitan hacerlo de una manera adecuada y que estén a nuestras manos. Entonces antes de empezar veamos cuáles son esos aliados en la valoración inicial del paciente para que podamos llegar bien al diagnóstico y pues por medio de los cuales nosotros vamos a mirar si de verdad el paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad o se encuentra entre los rangos normales. Entonces esto que vemos en pantalla, lo primero es tener una cinta métrica no extensible, sea cual sea. Si ustedes son pinchaditos, tienen la retráctil que muchos laboratorios incluso nos regalan en consulta y otros tienen la cinta métrica de costurera, la de la abuelita, que tenemos todos en la casa que cumplen la misma función con un poco menos de comodidad, pero ambas son opciones buenas, bonitas y baratas que podemos utilizar en la valoración del paciente en cuanto a los perímetros, lo cual vamos a ver entonces un poquito más tarde ahorita en su utilidad. Entonces siempre una cinta métrica nos debe acompañar en la consulta. Segundo, un tallímetro. Acá en la imagen vemos un tallímetro de pedestal y uno de pared que están utilizando mucha hora en la consulta nutricional. Y recordemos que la toma precisa de la estatura o la talla del paciente tiene que ver con conservar lo que observamos en la figura que es el plano de Frankfurt, alineando el borde inferior de la órbita con el borde superior del conducto auditivo y de esta manera pues el instrumento del tallímetro que encontramos arriba, que está a 90 grados, puede medir la estatura desde ese punto más alto, obviamente pues con el paciente descalzo. Entonces la cinta métrica sería el primer instrumento y este tallímetro sería el segundo instrumento muy necesario para la valoración entonces de estos pacientes. Entonces vean que ya no es a ojo, ya estamos diciendo que vamos a mirar perímetros y ya estamos diciendo que vamos a mirar medidas, vamos a ver alturas. Ahora vamos a esto que es la báscula y tenemos entonces estas básculas que sería el tercer instrumento como tal para la valoración nutricional, es lo que nosotros conocemos como las pesas. Vean que encontramos varias pesas, izquierda derecha, vemos aquí cómo aumentan su tecnología y su costo, siendo las dos primeras que encontramos acá las más comunes y que sabemos manejar y las dos últimas que tenemos son un poquito más sofisticadas que nos muestran la grasa corporal, que nos muestran la cantidad de agua, que nos muestran la cantidad de músculo y la importancia de lo mismo es que la obesidad no tiene como medida el índice de masa corporal como eje principal, sino que podamos mirar la valoración del porcentaje de grasa presente en cada uno de los individuos. Entonces no estoy con esto queriendo decir que todos debemos tener máquinas de bioimpedancia para la consulta, sino que ese como tal es el gol estándar para el diagnóstico de la diabetes en este momento. Pero de todas formas, el índice de masa corporal o índice de ketelet es una medida subjetiva que nos permite evaluar fácil y rápido con los recursos que tenemos que son la pesa, la báscula y la cinta métrica. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de ese índice de masa corporal y acá tenemos entonces esta medida subjetiva que es lo que nosotros conocemos como índice keteleto índice de masa corporal que logramos como todos sabemos dividiendo el peso en kilos por la talla al cuadrado en metros y pues nos da una medida que yo podría decir que es una medida de presión por sus unidades, kilogramos en metro cuadrado. Esto indicaría la presión ejercida por ese peso por cada metro cuadrado de superficie corporal y la registramos de la siguiente manera que es como lo vemos ahí en las tablas. Paciente que se encuentra por debajo de 18.5 está en bajo peso, no malnutrición, eso se llama bajo peso. ¿Por qué digo que no malnutrición? Porque estos son pacientes que sus parámetros nutricionales, por ejemplo la albúmina, podría estar normal y simplemente sea una persona ectomorfa, entonces pues siempre lo vamos a ver flaco. Pero este paciente que está por debajo de 18.5 está a la vez ya en riesgo nutricional porque sí podría pasar fácilmente a una malnutrición. Digamos que un paciente que ingresa a cualquier servicio de atención médica hospitalaria o extrahospitalaria por enfermedad general por debajo de 18.5 es un paciente que podría estar malnutrido. Si pasamos ya al segundo es un paciente entre 18.5 y 24.9 es lo que nosotros consideramos normo peso. Probamos que ese paciente que se haya por debajo de 20.5 kilogramos metro cuadrado es el que tiene peso normal pero que por la enfermedad general podría bajar rápidamente de peso y está en riesgo nutricional y aquel que está por encima de 20.5 es el verdadero normo peso. O sea es el paciente que se puede sostener un poquito más ahí. Paciente entre 25 y 29.9 se denomina sobrepeso y a la vez podemos ser un poquito más detallados con su valoración diciendo que aquel que se encuentra entre 25 y 26.9 es el verdadero sobrepeso. Ojo el verdadero sobrepeso entre 25 y 26.9 y por encima de 27 hasta 29.9 es el que nosotros denominamos la pre obesidad. Lo que hacemos acá con esa prueba diagnóstica que es lo que hacemos por ejemplo con las curvas roca disminuimos la especificidad y aumentamos la sensibilidad. Entonces le damos más peso al factor de riesgo y teniendo en cuenta la posibilidad de que el paciente llegue más o menos rápido a una obesidad pues podemos entonces influir más fácil sobre los cambios que necesitamos en el estilo de vida. Y ya hay obesidad grado 1 es aquella que está entre 30 y 34.9, grado 2 entre 35 y 39.9 y obesidad grado 3 aquella que está mayor a 40. Algunos hablamos a veces de súper obesidad que son los pacientes con índice de masa corporal por encima de 50 y entonces vemos que es una medida fácil de realizar. Es una medida confiable que no es la gol estándar para el diagnóstico de obesidad pero que la tenemos a la mano aunque no deja de ser un poquito subjetiva y lo digo porque si mi paciente tiene por ejemplo un aumento de su masa magra podría estar en sobrepeso y esto lo que ocurre por ejemplo con los deportistas de alto rendimiento. Nosotros tenemos un paciente con poca grasa con mucho músculo lo subimos a la báscula lo tallamos miramos que está por encima digamos que un índice de masa corporal de 27 y le decimos que está en pre obesidad y es un paciente que tiene grasa dentro de sus niveles normales. Pues el índice de masa corporal me va a ayudar muchísimo para hacer la primer determinación de ese paciente pero lo mejor sería medir las cantidades acumuladas de grasa y eso sí nos indicaría entonces cuál es su diagnóstico. Y acá en esta que lastimosamente no vemos como muy como muy nítida estamos viendo lo que son los índices de grasa. Entonces considerando que esa obesidad y el sobrepeso se definen como lo hemos dicho ahora como un exceso de grasa corporal la medición de grasa corporal sería el estándar de oro para ese diagnóstico. Entonces cuál sería cuál debería ser esa prueba pues hacer una bioimpedancia o cualquier otra medición pues que nos permita medir la cantidad de grasa. Hay otras pruebas como son la tomografía axial computarizada la resonancia magnética nuclear a nivel de L4 y pues ellas nos ayudarían a mirar la grasa intraabdominal cuando aparece un volumen mayor a 130 centímetros cuadrados otra que se llama la absorciometría dual de rayos x o la de doble fotón pero pues son medios más de investigación para centros especializados pero nosotros que estamos en primer nivel de atención debemos recordar que el índice de masa corporal nos va a ayudar pero también ahorita vamos a ver cuáles son las otras formas de que podamos medir esa cantidad de grasa y llegar al buen diagnóstico. Entonces vean que en esta grasa es que en esta grasa en esta gráfica vemos el verdadero predictor de obesidad en este momento que sería el índice de grasa son los niveles de grasa recomendados por biimpedancia para hombres y mujeres pero también según su edad y se calcula en promedio una obesidad secundaria a grasa en los hombres cuando podemos encontrar índices de grasa por encima del 25 por ciento de su peso total corporal en grasa y en mujeres por encima del 33 por ciento. Entonces como vemos en el gráfico los valores entre 21 y 25 en hombres y de 30 a 33 por ciento en mujeres se determina como limítrofe. Lo normal de grasa es que estuviéramos entre el 12 al 20 por ciento en hombres y 20 al 30 por ciento en mujeres. Recordemos que por deados esos niveles detectamos la pérdida de la grasa que llamamos esencial y es allí donde entra el llamado síndrome constitucional que acompañado de la pérdida de la masa muscular o sea de la sarcopenia para generar energía a las malas de cualquier parte siendo el músculo pues el único reservorio de estos pacientes. Entonces tenemos estos niveles de grasa que nos indican que volvamos a decirlo por encima de 25 y por encima de 33 empezamos a sospechar que hay obesidad por grasa en nuestros pacientes. Entonces aquí es donde decimos venga entonces si yo no tengo una bioimpedancia que pueda hacer con ese paciente para lograr bien el diagnóstico y recuerden que haciendo un buen diagnóstico podemos irnos a las recomendaciones y ahí sí sabemos en qué momento las podemos aplicar. Entonces miremos que hay una medida que se llama el perímetro abdominal y recordemos que la obesidad abdominal es reconocida claramente como un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular que se correlaciona con el exceso del tejido adiposo visceral y este a su vez se asocia con la resistencia a la insulina que es un factor que subyace a la diabetes mellitus, a la hipertensión arterial, a las dislipidemias y pues por lo tanto ya sabemos que eleva el riesgo cardiovascular. Entonces qué puedo hacer yo si no tengo una medida bioeléctrica como la bioimpedancia o una resonancia magnética o cualquiera otra de estas que estábamos hablando pues entonces tengo a la mano mi metro, mi metrico de costurera o mi metrico retráctil y puedo hacer la medida del perímetro abdominal y del perímetro de cadera como predictores de la grasa. Entonces vean todo el jugo que le sacamos a ese métrico que le sacamos a la mamá de la maquinita de coser. Entonces la circunferencia abdominal que estamos hablando acá es por mucho una herramienta que no solamente es útil sino que es muy fácil para ese diagnóstico de la obesidad secundaria a grasa independiente del índice de masa corporal porque muchas veces encontramos esos flaquitos que son barrigoncitos y esos son los que tienen de verdad obesidad por grasa y entonces también tenemos que determinar cuándo es una obesidad por grasa y cuándo o sea cuándo hay un aumento nada más del índice del perímetro abdominal y cuándo tenemos acumulación de la grasa visceral por lo que se relaciona entonces directamente con una enfermedad que es la que más prevalencia tiene en la obesidad que se llama el síndrome metabólico y obviamente ante el riesgo cardiovascular. Entonces según el ATP3 se deben tomar estas medidas en donde nosotros las podemos tomar en el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca por la línea axilar media durante una expiración ligera y podemos entonces obtener lo que llamamos el perímetro abdominal y podemos ver también el perímetro de cadera tomándolo en la en el punto más más grueso de esa circunferencia de la cadera de los pacientes. Pero recordemos que lo aceptado pero controvertido es la medida de 80 centímetros para el perímetro de mujeres y 90 centímetros para el perímetro de hombres que es lo que siempre nos han enseñado. La guía que revisamos hoy nos habla de que 90 centímetros es máximo en los hombres y ahí en adelante hay obesidad central y 94 centímetros para arriba ya podemos hablar de obesidad visceral y en las mujeres son 80 centímetros máximo normal de 80 a 90 hay obesidad pero mayor a 90 es el indicativo de obesidad visceral y la recomendación es débil a favor o sea se sugiere que lo hagamos todo paciente debería salir de la consulta con una medida del perímetro abdominal entonces no hay una excusa no tenemos cómo medir esa obesidad por grasa pues hombre saquemos nuestro métrico y recordemos hasta 80 y hasta 90 80 en mujeres y 90 en hombres es normal y allí miramos lo que es la obesidad y la obesidad visceral entonces ya aquí en adelante vamos a mirar que la OMS en su actualización del 2020 como vemos en esta gráfica que tenemos aquí en pantalla nos muestra un máximo de 95 en hombres y 82 en mujeres y los corresponde a niveles de riesgo de mortalidad asociados obviamente estamos hablando ya de que estamos ante la obesidad visceral la duda si son datos valiables para nuestra población ya que lo saca la OMS no podemos comparar obviamente todas las poblaciones entonces en horas de mantener la sensibilidad y disminuir la especificidad como se hace epidemiológicamente en las curvas rock que veíamos arriba creo que lo mejor es tener el parámetro de guía como indicador de la obesidad lo que estábamos hablando ahora entonces por encima de 80 ya sabemos que hay obesidad en mujeres por encima de 90 obesidad en hombres y si queremos tomar el 94 y el 82 es para indicar que hay obesidad visceral y para estar más seguro se sugiere incluso realizar lo que llamamos el perímetro de cadera y realizar el índice de cintura cadera para determinar la obesidad abdominal y nosotros sabemos que ese índice de cintura cadera debe ser menor a 0.9 en hombres y menor a 0.8 en mujeres si encontramos que está por encima pues obviamente nos está indicando que de verdad estamos ante un paciente que tiene obesidad visceral mayoría de estudios para este parámetro de la obesidad abdominal medida por el perímetro abdominal y la relación cintura cadera tuvieron una baja calidad de la evidencia pero no indica que no haya una sugerencia de que se pueda realizar pues dentro de la práctica clínica buena práctica clínica todos los pacientes deben tener historia clínica pesaje tallaje y perímetro abdominal para acercarnos un poco más a la obesidad visceral vamos a hablar entonces ahora acá de las esas tablas de porcentaje de grasa del paciente y volvemos a lo mismo que pasa si no tenemos una bioimpedancia y no confiamos en el índice de cintura cadera entonces por medio de la antropometría y la medición de pliegues y de circunferencias podemos lograr también medidas del porcentaje de grasa de todo tipo desde unas que son muy sofisticadas que vemos acá en esta gráfica como la RFM o sería la tasa de masa grasa que nos muestra a ver si eso aquí ahora sí apareció que nos muestra la tasa de masa grasa teniendo solo las medidas de altura y circunferencia de la cadera pues imagínense podemos encontrar cantidad de masa grasa solamente con altura y circunferencia de la cadera entonces para ello aplicamos una fórmula que es la formulita perdón que está aquí en la pantalla que para hombres entonces la tenemos 23 menos el producto de 20 por la talla sobre el perímetro abdominal y en las mujeres 76 menos el producto de 20 por la talla sobre el perímetro abdominal no es tan precisa como la bioimpedancia pero es una herramienta matemática fácil una herramienta matemática sensible y por medio de ella nosotros podemos ver obesidad visceral si no confiamos en el perímetro abdominal por encima de 94 y 82 o si no confiamos en el índice cintura cadera y queremos tener una medida un poquito más estadística entonces está esa que se llama el RFM y necesitamos la altura del perímetro abdominal nada más como tal no hay una excusa para no medir o para pesar o para tallar al paciente si tenemos en cuenta que las herramientas de consulta médica diaria nos permiten hacer una evaluación inicial del estado de ese paciente y casi siempre estamos hablando del paciente que llega a consulta externa a primer nivel entonces es un paciente que se puede parar para yo colocarlo en el tallímetro que se puede parar para yo pesarlo y que va a generar las otras medidas antropométricas por medio de un simple métrico de costurera entonces si no tenemos una bioimpedancia tenemos el índice de cintura cadera como lo habíamos visto ahora el perímetro abdominal el índice de masa corporal y vamos a ver dos alternativas más que permiten que hagamos la medición del paciente de la forma más aproximada en situaciones pues muy extremas en donde pues cosas extraordinarias pasan como por ejemplo que no tengamos una báscula porque no fuimos a hacer una jornada de salud o no podemos tallar el paciente por alguna dificultad motriz o alguna dificultad técnica alguna dificultad tecnológica entonces vamos a ver las alternativas y son las que tenemos aquí en la pantalla alternativa número uno si yo no tengo la talla del paciente pero si tengo el peso puedo calcular la talla por medio de la longitud del cubito la cual como lo hago lo logro midiendo desde el olecranón hasta la muñeca a nivel de la eminencia cubital en el brazo izquierdo ¿por qué del brazo izquierdo? porque normalmente todos somos diestros pues la mayoría somos diestros entonces el brazo izquierdo es el que menos utilizamos y menos alteración muscular nos da llevamos entonces ese brazo izquierdo hacia el hombro contralateral hacemos la medida y existen estas tablitas que estas tablitas nos ayudan dependiendo de la altura que encontremos en el cubito mirar cómo está esa adiposidad a nivel de hombres o mujeres por encima de los 65 o por debajo de los 65 años también si nosotros no podemos realizar esa medición tenemos esta otra que se llama la altura de la rodilla altura máxima de la rodilla en donde con el simple métrico de costurera lo colocamos acá después revisamos entonces qué altura hay desde el piso hasta el punto más alto del muslo y este también nos puede indicar por ejemplo la talla del paciente si nosotros no podemos tallar al paciente no podemos resultar con el cuenta de que no como no le puede sacar la talla entonces no puede sacar el índice de masa corporal y prefiero remitir ese paciente a otra consulta no, esto lo podemos lograr por ejemplo en pacientes que se encuentran acostados paciente que está postrado en cama por enfermedad general o por enfermedad crónica o degenerativa pero entonces siempre busquemos la alternativa para lograr por lo menos cuáles son las mediciones que necesitamos nosotros para el índice de masa corporal y poder definir entonces esa obesidad y tenemos otra que es esta que es el perímetro brachial que el perímetro brachial lo tomamos entonces a una altura media teniendo el brazo con el cuerpo reflejado a 90 grados tomamos la mitad de la línea que une entre el acromion y el olecranon y con el brazo ya relajado tomamos esta medida que se llama el perímetro brachial y este nos indica que si está por encima de 23 estamos en normo peso y si estamos por encima de 32 centímetros lo más probable es que nuestro paciente tenga una obesidad entonces vean que no siempre necesitamos la más alta tecnología para poder llegar a esto necesitamos metro necesitamos un tallímetro necesitamos una pesita y si no podemos tallar o medir al paciente pues obviamente encontramos estas alternativas pero siempre lo más importante lo más importante es hacer un buen diagnóstico y en adelante las recomendaciones fluyen entonces cuáles son las recomendaciones que tenemos para el diagnóstico de estos pacientes entonces número uno la medición del punto medio de la línea entre el reborde subcostal y la cresta ilíaca para el perímetro abdominal que nunca se nos debe salir entonces de la consulta entonces hacerlo por medio de esta técnica pero siempre perímetro abdominal a todos los pacientes que entran a la consulta sugerencia por evidencia de IVA a favor que podamos diagnosticar la obesidad abdominal por encima de 90 centímetros en hombres y 80 centímetros en mujeres y la obesidad visceral por encima de 94 centímetros en hombres y por encima de 82 en mujeres perdón que aquí tuve una fallita y siempre sacar índice de masa corporal para todos nuestros pacientes una buena historia clínica y siempre los perímetros entonces con esto ya llegamos a lo que tenemos que es un buen diagnóstico como les digo si nosotros diagnosticamos la obesidad a ojímetro no sabemos de dónde viene y no sabemos si lo que de verdad tiene aumento es su masa grasa o su masa muscular entonces por medio de todos estos métodos que muchos dirán pero eso ya no lo sabemos pero que de todas formas es bueno repetirlos podemos llegar a un buen diagnóstico ahora vamos a mirar entonces cómo debe ser el abordaje de ese paciente que nosotros encontramos con un índice de masa corporal alto o con un sobrepeso que lo tengamos por grasa entonces lo primero que debemos hacer una buena historia clínica entonces recuerden que todo paciente con parámetros antropométricos subgestivos de sobrepeso y de obesidad sea cual sea los parámetros que ya acabamos de decir debe tener una excelente historia clínica completa de primera vez al igual que cualquier otro paciente donde siempre tenemos que hacer lo mismo una excelente anamnesis una buena revisión por sistemas unos buenos antecedentes personales tanto clínicos como sociales y muy importante sus hábitos alimenticios los antecedentes familiares de importancia vean que a veces lo tomamos en cuenta pero se hace necesario no sólo preguntar por los hábitos sino por la red de apoyo familiar por las motivaciones que tiene ese paciente para bajar de peso por las situaciones que no permiten que un paciente por ejemplo ingrese a un plan nutricional y siga el tratamiento pero siendo muy sinceros pues el tiempo de consulta no permite normalmente que se hagan todo este tipo de intervenciones según todas estas recomendaciones que tenemos pero haciendo una buena historia clínica y teniendo en cuenta por lo menos cuáles son esos gustos del paciente cuáles son esa red de apoyo pues obviamente vamos a mejorar cuál es el abordaje de estos pacientes entonces miremos que la piedra angular es una muy buena anamnesis y es la capacidad por medio de esa anamnesis de poder buscar una enfermedad subyacente que pueda ser o causa de la obesidad o efecto de la obesidad ¿para qué? pues para poder tratar o ese factor de riesgo o esa consecuencia y evitar el progreso ante una complicación o frenar entonces esa enfermedad y evitar la progresión como tal de ese sobrepeso entonces como antecedentes familiares de importancia ojo debemos tener en cuenta los antecedentes cardiovasculares en especial aquellos que son tempranos como las enfermedades coronarias o la diabetes mellitus ya que recuerden pues que la obesidad es un factor de riesgo temprano para enfermedad cardiovascular por su asociación al síndrome metabólico a nivel de esos antecedentes de importancia personal también vamos a hablar en primera línea de los cardiovasculares como la diabetes del paciente la obesidad propia la hipertensión el tabaquismo el alcoholismo la dislipidemia lo que siempre debemos preguntar en todos pero debemos indagar también por una cosa muy importante que a veces se nos olvida medicamentos que podrían ayudar al aumento a la disminución del peso como cuáles por ejemplo la insulina que por si aumenta de peso por su potencial similar pues a la hormona de crecimiento los glucocorticoides que debemos mirar si están en tratamiento con corticoides para descartar enfermedad suprarrenal el uso de antidiabéticos que algunos nos pueden aumentar de peso y a otros nos pueden disminuir de peso como por ejemplo en el caso de la metformina ¿cierto? y una cosa que estamos viendo mucho sobre todo en estos tiempos de las pandemias virales como la del COVID-19 el uso de antipsicóticos el uso de antidepresivos porque ellos lo que hacen es que disminuyen la saciedad y aumentan aumentan entonces la necesidad de comer que es como la contraprestación a la disminución de la ansiedad que muchos pacientes refieren otra el insomnio es fuente también de ansiedad nocturna y algo que llamamos el síndrome por atracones que se caracteriza pues por un volumen de comida muy alto en las madrugadas asociado a ansiedad y todas estas recomendaciones farmacológicas debemos tratarlas muy bien para mirar de dónde es que viene esa obesidad revisión por sistemas que la hacemos siempre con todos que más que andar en los temas del sobrepeso ir enfocada en hallar síntomas secundarios de enfermedades asociadas como por ejemplo el síndrome de Cushing la diabetes la apnea del sueño la insuficiencia cardíaca la insuficiencia respiratoria el importantísimo el síndrome de barrio poliquístico preguntar por el insutismo el retardo pondoestatural problemas endocrinos etcétera entonces vean que siempre la anamnesis dentro de la historia clínica pues obviamente hace un pilar fundamental para empezar a filtrar cuáles son esas posibilidades diagnósticas que tengo pero como la anamnesis es subjetiva siempre debemos de estar muy asociadas al examen físico y en el examen físico de estos pacientes no debemos olvidarnos obviamente del diagnóstico antropométrico que ya vimos y por eso lo coloco por allá de fondito pero el hallazgo de otros signos nos pueden ayudar a identificar signos de obesidad secundaria que a veces se nos pasan por alto entonces busquemos algunas otras cosas como por ejemplo busquemos los signos de la acantosis nigricans que es signo de resistencia periférica de los tejidos a la insulina y de hiperinsulinismo el hiperhirsutismo que es un signo de síndrome aario poliquístico y resistencia periférica de los tejidos a la insulina también otro como las estridas violáceas en la piel para verificar por ejemplo la presencia de la enfermedad de Cushing y muy olvidados pero muy importantes yo diría que sumamente importantes porque lo de uno todos los días en la consulta la presencia de los antomas de los antelasmas y de la hipercolesterolemia familiar como factor de riesgo en todos estos pacientes que se nos ha olvidado diagnosticar de manera eficaz y que siempre vemos un paciente con aumento en colesterol y triglicéridos que lo único que hacemos es que enviamos estatinas de manera indiscriminada ante una elevación del colesterol y esos signos que entonces podemos ver en ese paciente cuáles son por ejemplo los antelasmas que son los que vemos acá que se ven en los párpados los antomas aquilianos los antomas tendinosos en las manos del 50% de los pacientes que tienen enfermedad heterocigótica por hipercolesterolemia familiar los antomas aquilianos y este que lo vemos mucho en consulta el arco corneal los arquitos corneales son indicativos de esa enfermedad por hipercolesterolemia familiar los antomas planos que a veces los tratan como si fueran micosis cutáneas sin mejoría con el antimicótico y otros como no son santomas tuberosos entonces vean que no solamente es ver el paciente gordito por la grasa que tiene la yantica sino que empecemos a mirar cuáles son todos esos otros hallazgos semiológicos importantes que me pueden indicar que ese paciente tiene una causa subyacente entonces recordemos no solamente peso y talla ahora importantísimo esto a veces nosotros no sabemos qué exámenes paraclínicos debemos mandar para el abordaje de estos pacientes digamos que los exámenes paraclínicos de importancia de este grupo deben incluir como primera medida la búsqueda de lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico entonces siempre debemos incluir siempre glucosa en ayunas perfil hipílico completo debemos pensar en un hemograma debemos pensar obviamente lo que hemos dicho ahorita en las mediciones corporales pero también las transaminazas solicitar la creatinina recordemos los criterios del síndrome metabólico que nos indica la asociación latinoamericana de la diabetes y por ellos nos vamos entonces a guiar a qué laboratorios podríamos necesitar para este paciente entonces recordemos que el síndrome metabólico está asociado a obesidad abdominal por perímetro abdominal que ya revisamos que es mayor a 94 y mayor a 82 90 triglicéridos mayores a 150 hdl menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres tensión arterial sistólica mayor a 130 y o diastólica mayor a 85 glucosa alterada en ayunas intolerancia a los carbohidratos o diabetes y el diagnóstico se da por obesidad visceral más dos de los cuatro restantes o sea siempre hay aumento del perímetro abdominal con dos de los otros cuatro que encontramos ahí en pantalla en la parte superior izquierda entonces vean que las guías también recomiendan estas guías nos recomiendan que para cada una de las posibles complicaciones se haga una serie de exámenes complementarios pero los que por lo menos debemos tener en cuenta son los siguientes toma de la tensión arterial la cual es una recomendación de buena práctica clínica la toma de las transaminazas para buscar la prevalencia de la enfermedad hepática grasa no alcohólica y que por experiencia propia les cuento que el 80% de mis pacientes con obesidad tienen cambios ecográficos asociados pues a la elevación de las transaminazas y en particular a los cambios en la relación que tenemos entre la TGO y la TGP que debería ser igual a 1 y también podríamos mirar que podemos mandar un cuadro hemático con BSG y proteína C reactiva para buscar inflamación crónica no solo por articulaciones sino porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria las demás son ya para comorbilidad que serían a utilizar solo en casos donde la clínica pues lo amerite pero miremos que la tensión arterial ese perfil hepático el realizar simplemente una BSG una PSR son cosas que podemos hacer desde el primer nivel y que obviamente nos van a determinar si hay síndrome metabólico y si hay alguna alteración inflamatoria entonces vemos entonces la importancia de otros estudios imaginológicos que también nos podrían ayudar como lo son la ecografía hepática ya caemos con un aumento de la densidad desde la infiltración grasa la esteatosis la fibroesteatosis la esteatonecrosis hasta lo que llamamos ya enfermedad nodular o la cirrosis hepática otra cosa que podríamos utilizar en estos pacientes pero que nosotros no vemos de primera línea siempre en el primer nivel es la espirometría vean que la espirometría también podría ser útil determinando el típico patrón restrictivo dado por qué pues porque hay una disminución de la expansibilidad torácica debido a la masa grasa abdominal o por ejemplo también podemos mandar una polisomnografía en algunos pacientes por su asociación al síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño debido pues a esta misma causa una endoscopia puede ser útil también en estos casos y otras pruebas como una ecocardiografía podrían ser de ayuda ante la evidencia pues de comorbilidades pero como recomendación ¿qué nos dice la guía? como mínimo debemos realizar para clínicos para síndrome metabólico o sea toma de la tensión arterial triglicéridos colesterol glucosa y transaminazas con esas las sacamos del estadio los exámenes que necesitamos son esos y al resto de exámenes como los exámenes imaginológicos pues los podríamos sospechar pero no son los de primera línea que que están allí entonces como recomendación los del síndrome metabólico como sugerencia los que vemos como imagológicos entonces ¿cuáles son las recomendaciones para el abordaje? que nos indica la guía entonces número uno pruebas séricas para la determinación del síndrome metabólico evidencia fuerte a favor o sea debería más o los pacientes se sugiere las transaminazas para mirar la prevalencia de enfermedad hepática grasa no alcohólica y los estudios imaginológicos como la ecografía para mirar si de verdad existe porque muchas veces tenemos TGO y TGP normales pero con infiltración grasa que ya está pues un poquito crecida a nivel de liga entonces ambas nos pueden servir su evidencia es débil entonces no significa que lo tenemos que mandar a todos los pacientes pero se sugiere que ante los factores de riesgo se la podamos enviar a todos los pacientes y ya ¿qué vamos a hacer con todos los pacientes? índice de masa corporal en todas las consultas perímetros en cada una de las consultas y por lo menos la toma de la tensión arterial que la podemos hacer ahí también dentro de la consulta y vamos a la parte buena a la que todos esperan vamos a empezar a hablar del tratamiento ¿qué vamos a atacar esta enfermedad? entonces a ver vamos a ver lo que de verdad más nos gusta que son las intervenciones vamos a ver cómo es el tratamiento del paciente y si ya tenemos un buen diagnóstico dado por nuestra antropometría por una buena historia clínica y unos buenos exámenes paraclínicos pues obviamente vamos a poder hacer un buen tratamiento enfocado en lo que de verdad necesita el paciente ¿y a qué voy con ello? a que he visto en mi experiencia personal muchos pacientes que o tienen un sobrepeso que debería irse para un bypass porque tienen complicaciones que son tratados de manera muy conservadora con dieta o pacientes que nunca debieron haber sido llevados a una cirugía bariátrica que como tal ustedes ya saben que no es reversible y que no cumplía con los criterios y simplemente porque hicimos un mal diagnóstico porque vimos mal las complicaciones o porque simplemente entramos en la muda de que todo paciente con sobrepeso debe irse para una cirugía bariátrica entonces vamos a mirar cómo vamos a enfocar ese tratamiento y para poderlo enfocar y para poder entender las recomendaciones que yo sé que me disculparán que esto parece más una clase que una que una revisión de las guías pero creo que es sumamente importante para que entendamos por qué nos recomiendan eso en las guías vamos a hablar un poquitico de esta fisiología intestinal y por qué lo vamos a hacer porque nos viene la primer pregunta cuando vamos a empezar el tratamiento y la pregunta es cuánto debe bajar un paciente recordemos algo recordemos cómo se forma la grasa recordemos que está formada principalmente por qué por los triglicéridos que han viajado desde la alimentación gracias a la ingesta de azúcares y lípidos los azúcares han sido transformados por la milaza de la saliva posteriormente por la milaza pancreática y las disacariasas del borde en cepillo del enterocito ingresan a las células por los contransportadores de sodio y glucosa o por el transportador de glucosa glut5 en el caso de la fructuosa de allí van a la célula y al tejido adiposo por medio de los GLUT4 dependientes de insulina y recordemos que todo exceso de glucosa que se genera entonces en esa alimentación va a tener como fin ese tejido adiposo y por ello el aumento del volumen del mismo entonces no podemos hablar de que haya un aumento de la masa grasa sin estar involucrado ¿quién? pues obviamente la alimentación y la fisiología de esa absorción a nivel del intestino delgado la segunda vía de formación de la grasa entonces son los triglicéridos ingresan por la dieta activan las células y del intestino delgado liberan colesistoquinina que libera la lipasa pancreática y por medio de ello recuerden que rompe la unión glicerola ácido graso para que se absorba el enterocito y ya dentro se vuelve a unir y pasa la linfa que lo lleva al tejido adiposo entonces vean que ¿cómo se formó ese tejido adiposo? se formó por los excesos que tenemos en la dieta de esos ácidos grasos y de los azúcares y recordemos que para generar un kilogramo de tejido graso necesitamos 7000 kilocalorías o 7000 kilocalorías recordemos que un gramo de grasa proporciona 9 kilocalorías y un gramo de carbohidratos proporciona 4 kilocalorías por lo tanto si nosotros vamos a hablar que se formara solamente un kilo de grasa a partir de grasa necesitaríamos almacenar 778 gramos para generar esas 7000 kilocalorías suficientes o 1770 gramos de carbohidratos y recordemos la diapositiva en donde veíamos cómo está comiendo la población colombiana entonces vean que nos damos cuenta que hay un exceso de grasas y de azúcares entonces es muy factible que el aumento de peso sea secundario a la ingesta innecesaria de calorías por encima de lo normal y si lo asociamos al sedentarismo pues obviamente vemos que se consume más de lo que se gasta incluso en una dieta normal de 2000 kilocalorías nosotros estamos viendo que si no tenemos un buen gasto por medio de la actividad física pues obviamente lo que vamos a hacer es acumular ese contenido y por eso es necesario entonces fomentar la actividad física de esos pacientes es para responder a esa pregunta de cuánto debe bajar el paciente ya sabiendo de dónde viene esa grasa y ya sabiendo que por cada kilo de grasa que nosotros queramos bajar debemos hacer una disminución de 7000 kilocalorías entonces vamos a ver cuáles son las recomendaciones en el objetivo terapéutico en pacientes adultos con sobrepeso y con obesidad y vuelve a aparecer entonces la pregunta acá que dice cuánto debo bajar cuánto debo bajar y en cuánto tiempo debo bajar la recomendación basada en las guías basada en la evidencia aunque evidencia débil es la reducción con cualquier tipo de intervención para el manejo de peso del 5% del peso corporal en un espacio de 6 a 12 meses entonces ojo 5% del peso corporal es lo que nos recomiendan en un espacio entre los 6 a los 12 meses ¿qué es lo que indica la evidencia internacional? la evidencia internacional indica que con un tratamiento guiado y controlado por un médico especialista en nutrición o por una nutricionista sea en promedio de 4 kilogramos por mes de tratamiento y eso nos indica que tendríamos que bajar 28 mil kilocalorías de la dieta del paciente en cada mes entonces esto último está solamente recomendado por ejemplo para especialistas en nutrición que pueden generar un seguimiento permanente de pacientes para que no se vayan a descompensar más no se recomienda para la atención primaria entonces cuando mi paciente me dice doctor ¿yo cuánto debo rebajar? por favor no nos pongamos a decirle es que usted debe bajar entre 10 a 15 kilos porque primero cuando colocamos esas metas tan altas generamos ansiedad en el paciente y hacemos que ese paciente siempre esté posponiendo el inicio de su plan nutricional porque cree que primero que todo que va a aguantar hambre y segundo piensa que el médico lo va a regañar en el primer nivel de atención si dentro de un mes no ha bajado los 10 o 12 kilos que le dijo entonces no nos estresemos ¿cuánto debe ser una buena pérdida de peso guiada por un médico general en el primer nivel de atención o por cualquier tipo de médico no especialista en nutrición? debería ser del 5% del peso corporal total en un espacio entre 6 a 12 meses por medio de cualquiera de las intervenciones por eso es que las intervenciones quirúrgicas son tan taquilleras porque el paciente no quiere esperar y él se quiere ver flaco rápido entonces son taquillerísimas claro venga se hace la cirugía y muchas veces sin el protocolo suficiente y estos pacientes pues bajan rápido de peso pero van a tener otras descompensaciones por hecho y si lo que vamos a hacer es un poquito más especializado podríamos pensar va a dar 4 kilos por mes pero recuerden que eso llevaría a que debemos hacer una disminución de 28 mil kilocalorías al mes de las kilocalorías totales de la dieta y lleva a que hagamos algún tipo de medidas algo restrictivas a nivel de la alimentación que obviamente también vamos a hablar de ellas porque algunas se pasan de restrictivas y entonces cuando sabemos que es restrictiva o cuando sabemos que no es tan restrictiva o cuando sabemos cuánto debemos bajarle al paciente y a partir de cuánto lo debemos bajar pues acá tenemos la pregunta más clave de esa intervención ¿por qué? porque es que resulta que lo que nos están mostrando acá es como calculo las necesidades basales de ese paciente yo no puedo venir a decirle a un paciente que debe bajar 10 o 12 kilos y le va a colocar a comer nada más pastico como decimos nosotros en donde simplemente vamos a coger ese paciente y le decimos quite todas las proteínas quite todas las grasas quite todas las harinas y el paciente dice entonces ¿qué debo comer? porque mi paciente se va a descompensar hay algo que se llaman las necesidades basales y esas necesidades basales son las que encontramos por estas formulitas que tenemos acá que son fórmulas más que conocidas que son las fórmulas en las que me indican cuánto es la mínima energía necesaria por un hombre o por una mujer diariamente según su peso según su edad y según su talla dentro de las cuales debemos calcular como iniciales y a partir de ellas bajar una cantidad ya sea 750 a 1000 kilocalorías al día entonces ¿por qué necesitamos hacer el cálculo de las necesidades basales? porque si nosotros lo que hacemos es que mandamos una dieta genérica para todas las personas y en especial esas dietas que estamos viendo nosotros por ahí que son las dietas de los balines en donde les colocan balines pero les colocan una dieta genérica a todos o esas dietas cetogénicas o la dieta de la piña con el atún nosotros no sabemos qué cantidad de calorías estamos bajando ahí y no sabemos cuántos son las necesidades basales de ese paciente y si con esa restricción que yo le voy a hacer en el número de calorías él sí va a lograr esas necesidades basales entonces lo normal la recomendación según las guías es que a partir de esa tasa metabólica basal que calculamos por estas por estas ecuaciones yo haga una disminución entre 500 hasta 750 kilocalorías al día entonces si yo tengo mi paciente sé su talla sé su peso y sé su edad y sé su sexo pues miro cuál es entonces su necesidad su tasa metabólica basal y calculando esa tasa metabólica basal le voy a quitar 500 calorías o hasta 750 calorías que se supone que entonces qué va a hacer el paciente las va a sustituir lo que no entró en la dieta con su tejido graso que tiene allí para entonces disminuir ese peso a punta de transformación de energía como les digo para lograr cumplir esas necesidades basales no se recomienda dietas menores a 800 kilocalorías al día que es lo que nosotros vemos en esas dietas cetogénicas tan bravas pues las guías nos dan la recomendación de que bajemos de 500 a 750 kilocalorías a partir del cálculo de las necesidades basales pero que nunca se nos vayan a bajar de 800 kilocalorías que reciba el paciente todos los días y obviamente a esto lo debemos asociar a una actividad física por lo menos de 150 minutos a la semana o si podemos colocarle esos 150 minutos con 75 minutos dos o tres veces a la semana de actividad vigorosa y vamos a ver entonces cómo se dan esas recomendaciones pues cuáles son esas recomendaciones como tal en esa intervención crean que no hemos hablado todavía ni de medicamentos ni hemos hablado de la parte quirúrgica sino nada más de cambios en el estilo de vida y una disminución de calorías dentro de su dieta basadas en sus necesidades basales entonces vamos a ver esas recomendaciones y para eso hice aquí este cuadrito en donde están qué se recomienda y cuáles son los puntos de buena práctica que deberíamos tener todos dentro de la consulta de los pacientes entonces veamos que la intervención inicial debe ser multicomponente o sea plan nutricional ejercicio y valoración multidisciplinaria y cuando hablo de multidisciplinarios que recuerden que no siempre tenemos el tiempo de hacer todo esto nosotros y no estamos entrenados para hacer planes nutricionales con disminución de calorías entonces siempre deberíamos apoyarnos en ese paciente de mandar por lo menos a la nutricionista o al nutricionista dietista de las guías que nos recomiendan número uno me recomiendan la disminución gradual de 500 a 700 kilocalorías diarias a partir de esa tasa metabólica basal calculada no se recomiendan dietas por debajo de los 800 kilocalorías diarias totales consumidas como hablábamos ahorita la dieta de la piña y el atún o las dietas líquidas estrictas que a veces vemos en el paciente en preparación por ejemplo para los bypass o para cualquier cirugía bariátrica y hablando de bypass entonces pacientes que ameriten valoración psicológica deben ser enviados debido a la adaptación posquirúrica de esos pacientes quienes podrían sufrir por la adaptación debido al cambio en las porciones y al cambio físico en el cual se verán sometidos al no reconocerse después en el espejo cuando vean su disminución de peso entonces por eso se recomienda no solamente la visita al psicólogo sino un comité multidisciplinario como decíamos ahorita a todo esto también se recomienda actividad física de 150 minutos a la semana sea cual sea el plano intervención de disminución de peso cualquiera que sea debido a que hay una evidencia fuerte de los beneficios de la actividad física en la disminución de peso esta actividad física debe ser acompañada de por lo menos tres vecesitas a la semana de ejercicio vigoroso por ejemplo como el gimnasio las pesas o algo que le genere un poquito más de resistencia para lograr esas metas cardiovasculares que necesitamos en este paciente ya como puntos de buena práctica clínica recordemos entonces que todos los pacientes con índice de masa corporal mayor a 27 lo cual nos indica pre obesidad que era lo que estábamos hablando deben ser estudiados por síndrome metabólico todos por encima de 27 estudiados por síndrome metabólico y obviamente como ya estamos hablando del manejo pues darle el manejo a los factores de riesgo de ese síndrome metabólico recordemos pues que la dieta no solo es bajar de peso sino la dieta me ayuda para el manejo integral de esas condiciones cardiovasculares de riesgo y en particular el síndrome metabólico recordemos que también es necesario que cuando vayamos a hacer la formulación nutricional estemos acordes no solo a lo que nosotros pensemos que es bueno para el paciente sino a sus preferencias a su capacidad económica a los gustos a las metas a las comorbilidades que tiene ese paciente y aquellos pacientes que ameriten disminución muy fuerte de su valor calórico deben estar supervisados constantemente y se recomienda que si el compromiso no es ese o sea si nosotros no tenemos el tiempo suficiente de pegarnos de ese paciente para mirar cuál es su evolución pues lo podemos derivar a un especialista en nutrición que pueda hacer este tipo de control constante entonces miremos importancia acá a todos los pacientes siempre miremos unos buenos planes nutricionales acordes a lo que él lo puede hacer ese es el primer paso para evitar la deserción de un paciente acá acompañarnos del equipo multidisciplinario y ser muy juiciosos con las restricciones que se basen en la tasa metabólica basal y no simplemente en aquellas dietas en donde por medio de la disminución brusca de kilocalorías por debajo de 800 al día pues le estamos generando al paciente prácticamente una malnutrición y ahorita si vámonos con esto que es el tratamiento farmacológico y cuando estaba haciendo esta diapositiva la llamé amores y odios y eso es lo que pasa con la formulación farmacológica para algunos es maravillosa para otros es innecesaria entonces vamos a ver cuáles son los principios y las recomendaciones que nos dan las guías para el tratamiento farmacológico de la obesidad en estos pacientes que ya diagnosticamos bien que ya les hicimos buena historia clínica que ya miramos el riesgo metabólico por medio de los examenes paraclínicos y que ya empezamos algún tipo de actividad como lo son el cambio en el estilo de vida con la disminución de las calorías por medio de un buen plan nutricional y la recomendación del ejercicio entonces el tratamiento farmacológico se debe dar única y exclusivamente si hemos llegado a cubrir todo eso en especial a tener buen diagnóstico y siempre asociado a dieta y al ejercicio entonces vamos a ver esta tablita de medicamentos entonces miremos que en esta tabla de los medicamentos estamos observando cuáles son los medicamentos que hasta el momento están aprobados o por lo menos que nos indican las guías que nos van a servir para el uso en el sobrepeso y en la obesidad pero más guiadas hacia la obesidad entonces tenemos aquí cuatro medicamentos el Orlistat y el Iraglutide que lo tenemos disponible nosotros en este momento en Colombia y tenemos otros como la Naltrexona más brupropión y el Orcaserin que al parecer tienen una muy buena significancia en la disminución de peso de los pacientes pero que no los tenemos nosotros en este momento en el mercado entonces vamos a centrarnos en quienes en los que la guía nos indica en los que el INVIMA lo tiene y el FDA lo tiene y en los que nos han mostrado mayor evidencia para nosotros poderlos prescribir y hacerlo de la manera más correcta posible como les digo no todos los pacientes necesitan medicamentos pero siempre que vamos a utilizar medicamentos deben ser asociados a que a una buena a un buen plan nutricional y a una buena actividad física ese cuento de que mi paciente está gordito no le va a hacer dieta pero le va a mandar Orlistat no nos va a servir para nada eso es pecar y rezar o sea nada más empatar entonces vamos a mirar esos dos esos dos medicamentos vamos a mirar tanto el Orlistat como como el Iraglutide y me parece muy importante acá porque se recomienda tanto el Orlistat resulta que está asociada en una pérdida de peso del 5% con un RR de 1.57 que significa que si hay una asociación positiva a que la inclusión del Orlistat dentro de un buen plan nutricional o sea dentro de esa intervención multicomponente nos ayuda a la pérdida de peso del 5% que es lo que nos indica la guía que debemos tener de 6 a 12 meses mientras que si ustedes miran las otras no tienen una evidencia tan alta como lo tiene el Orlistat y por tanto sus RR no son tan significativos claro que la naltrexona más bupropión excelente pero si no la tenemos acá pues tenemos que pegarnos de lo que de verdad tenemos ante la evidencia en este momento y para poder entender entonces el Orlistat y vuelve aquí esa faceta de profesor y me disculpan pero es necesario conocerlo vamos a hablar de ese mecanismo de acción del Orlistat recordemos que el único medicamento aprobado por las guías de práctica clínica colombiana son Orlistat y Liraglutide y eso que si ustedes miran las guías a partir de 2016 Liraglutide ni siquiera estaba todavía como una de las recomendaciones pero de hace dos años para acá en su inclusión ya dentro de la FDA como uno de los medicamentos que de verdad tienen evidencia pues ya lo podemos utilizar pero obviamente bajo supervisión de un especialista entonces vamos a hablar de ese mecanismo de acción en palabras de mi profesor de diabetes y que es uno de los autores de esta guía que es el doctor Iván Darío Escobar el Orlistat es más un antidiabético que un medicamento para la obesidad y vamos a ver por qué explicando su mecanismo de acción entonces recordemos que la molécula de Orlistat hace parte del grupo de medicamentos inhibidores de la lipasa pancreática al igual que otros que pues no tienen comercialización aquí en Colombia como el cetilistat que ese lo vemos en el Japón y los inhibidores del aciltransferasa y acilglicerol que no permiten pues la formación del triglicerido pero que no los tenemos acá entonces recordemos que hace un rato veíamos dentro del proceso de formación del tejido adiposo que las lipasas gástricas y pancreáticas son las encargadas de la ruptura del enlace entre el glicerol y los triglicéridos que llegan al intestino delgado por medio de la dieta entonces el Orlistat ¿qué hace? el Orlistat se encarga de actuar sobre el sitio activo de la serina de estas lipasas en particular de la lipasa entonces pancreática y gástrica y por tanto el triglicerido de la dieta pues no se va a escindir de su estructura y simplemente no se absorbe y vamos a eliminar esa grasa por las deposiciones porque no la vamos a absorber idealmente sale por las deposiciones o simplemente como se los van a escuchar ustedes de muchos pacientes que han utilizado el Orlistat simplemente se va escurriendo por el intestino hacia llegar al recto y por ello el paciente refiere deposiciones brillantes deposiciones grasosas sin que sea una osteatorrea patológica y también refieren el famoso goteo permanente de grasa en su ropa interior que les resulta sumamente incómodo entonces hasta acá veamos que el Orlistat es una excelente alternativa por su mecanismo de acción aunque algo incómoda y por qué se considera antidiabético porque se encarga en últimas de evitar el factor de riesgo más importante para la producción de resistencia periférica de los teidos a la insulina que es la obesidad visceral este medicamento es que es un inhibidor de las lipasas si no tengo lipasa mi glicerol no se excinde de los ácidos grasos para la absorción en el enterocito y simplemente lo que hago es que boto esos triglicéridos y ahora miremos el segundo medicamento que tenemos a disposición que es el Liraglutide que está muy famoso por estos días es el segundo medicamento que lo podríamos en este momento tener como terapia farmacológica pero asociado a las otras intervenciones llamadas multicomponente ¿qué es el Liraglutide? recordemos que es un análogo del receptor GLP-1 que actúa en la activación de las incretinas que en ese caso el GLP-1 para el estímulo y posterior que ayuda perdón para el estímulo y posterior formación de la insulina pancreática y es tan parecido al GLP-1 que actúa de forma tan fisiológica que es capaz de inhibir el glucagón al mismo tiempo evitando la hiperglicemia y cuando hay hipoglicemia es capaz de mediar la disminución de la insulina y el aumento del glucagón o sea prácticamente es un inductor de esas incretinas o es un análogo de las incretinas entonces ¿qué es lo que nos estaría ayudando acá? simplemente al aumento en la posibilidad de la secreción de la insulina y si tenemos buena insulina pues entonces podemos tener mejor actividad de los tejidos que dependen de los GLP-4 ¿cuáles son las recomendaciones para el tratamiento farmacológico con el caso de los pacientes que pueden tener entonces el Liraglutide que como se los digo es una opción muy nueva pero que debería ser para el médico especialista incluso yo debería ser diría que debería ser nada más para el endocrinólogo porque un médico general no estoy diciendo que no tengamos las capacidades para ello pero el primer nivel de atención con Liraglutide si no tenemos el tiempo suficiente para hacer un buen control es mejor remitirlo a endocrinología entonces ¿cuáles son las recomendaciones en los pacientes adultos con obesidad y cuándo vamos a decir que vamos a empezar terapia farmacológica? entonces primero están indicados cualquiera de los dos Orlistat o Liraglutide en combinación a una dieta baja en calorías y el aumento de la actividad física para el manejo crónico del peso en pacientes adultos ojo que tengan un índice de masa corporal inicial mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado o superior o cuando tenemos un paciente entre 27 y 30 kilogramos metro cuadrado pero en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso como cual como las disglucemias o sea el paciente prediabético o el paciente con diabetes melitus tipo 2 o es un paciente hipertenso o es un paciente dislipidémico o es un paciente que tiene apnea obstructiva del sueño recordemos otra vez por encima de 30 por encima de 30 ese paciente con obesidad si yo veo que nada más con las intervenciones multicomponente no me empieza a mejorar el peso como yo lo estoy pensando le puedo colocar una terapia farmacológica o el paciente entre 27 y 30 pero que tenga una complicación aquí es importante porque entonces vemos pacientes que nada más tienen sobrepeso o sea entre 25 y 26.9 manejados con Orlistat y estos son pacientes que no deberían estar recibiendo ese medicamento sino nada más las intervenciones multicomponente recordemos que el medicamento entonces como les digo es el Orlistat a qué dosis 120 miligramos a dosis de 3 tabletas diarias y aquí lo encontramos entonces como lo debemos utilizar entonces por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado o por encima de 27 siempre y cuando haya alguna comorbilidad que se pueda ver mejorada por la disminución de peso y lo decimos porque este medicamento si está asociado entonces con su IRR un poquito elevado a que haya una disminución por lo menos de ese 5% que necesitamos el uso de la imagen ahí no es una publicidad pagada sino que es el que conocemos casi todos este tratamiento por cuánto tiempo podría ser sostenido entonces recordemos que este tratamiento podríamos sostenerlo normalmente nosotros por un tiempo hasta que observemos que por lo menos en los 3 primeros meses hayamos bajado el 5% ¿de qué? del peso corporal total y ahí en adelante lo podemos seguir utilizando según la medida o según las metas que nosotros tenemos entonces ¿por cuánto tiempo debe ser mantenido? por más de 3 meses como les digo siempre y cuando hayamos rebajado el 5% de esa mesa de esa meta perdón en ese periodo de 3 meses entonces vean que ya la recomendación de bajar el 5% de 6 a 12 meses nos puede bajar a 3 meses utilizando muy bien la terapia farmacológica si no hemos logrado que ese medicamento nos haya ayudado a bajar ese 5% por lo menos en 3 meses lo que hay que hacer es revaluar la estrategia y mirar en donde está fallando posiblemente no es en el medicamento sino en el compromiso del paciente y por eso es tan importante educarlo para que entienda que la dieta y el ejercicio son los que rebajan mayoritariamente el peso y no el medicamento y por eso no puede confiarse nada más a la toma de la tabletica entonces recuerden que como no se absorben esas grasas debemos hacer suplementación también de vitamina A vitamina D vitamina D vitamina K o sea vitaminas liposolubles durante el tratamiento con el Orlistat entonces en resumen de esta diapositiva la recomendación es utilizar el Orlistat de primera línea en primer nivel de atención siempre y cuando mi paciente esté por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado o sea ya esté en obesidad o por encima de 27 hasta 30 siempre y cuando haya una complicación que pueda verse mejorada por la disminución del peso y que este medicamento nos ayude a la disminución de por lo menos ese 5% en 3 meses y ya por encima de los 3 meses lo podemos sostener si se ha dado la meta si no debemos reevaluar y como el medicamento es el Orlistat utilizado 120 miligramos 3 veces al día y lo que hace es que disminuye la absorción de las grasas debe hacer suplementación de vitamina A vitamina D vitamina E y vitamina K ¿cuáles son las recomendaciones en la intervención quirúrgica en estos pacientes adultos con obesidad? y ya les prometo que con esta terminamos para que puedan ir a almorzar y no aumentar las filas de los pacientes con mal nutrición pues ¿cuáles son esas recomendaciones que nos da la guía de cuándo debemos dar ese pasito entre lo farmacológico y lo quirúrgico? entonces la primera recomendación que tenemos nosotros acá que podemos tener en cuenta es esta estrategia que se llama la cirugía bariátrica laparoscópica siempre y cuando ojo el paciente tenga un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado tenga comorbilidades o no tengan comorbilidades y que esas comorbilidades se vean beneficiadas por la disminución de peso la primera recomendación es el uso de la cirugía bariátrica cualquiera 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 de sus de sus posibilidades de sus variaciones siempre y cuando mi paciente tenga mayor a 40 que tenga o no alguna comorbilidad o de 35 a 40 en su índice de masa corporal pero con comorbilidades ¿listo? entonces también se puede tener en cuenta en pacientes de ese 35 a 40 como yo les decía ahora muy similar a lo que hacíamos con el Orlistat en donde estaban ahí como en el limítrofe pero siempre y cuando entonces vemos que su estado de salud basal se puede haber mejorado por esa disminución de peso y en ¿quién vemos a estos pacientes? lo vemos por ejemplo en la cirugía cardiometabólica que es un bypass que podría ser en algunos casos la única cura para la diabetes que se ha evidenciado siempre y cuando no haya complicaciones macro o microvasculares de la misma en un paciente por encima de 40 kilogramos por metro cuadrado recordemos que esto de mandar al paciente a cirugía no es una solución y una decisión solamente del cirujano sino que debe estar asociado a lo que hablábamos ahora un equipo multidisciplinario en donde esté el nutriciólogo el psiquiatra el internista el profesional en enfermería el médico general que me ayuden a hacer el seguimiento de este paciente y en particular de este porque es que este paciente va a presentar una pérdida de peso exagerada con disminución en su superficie de absorción y es el paciente que más fácil se nos va a descompensar recordemos que como disminuye esa área de absorción y por tanto es que a eso se lleva la pérdida de peso pues muy rápido muchos de esos nutrientes están disminuidos en su absorción y por lo tanto en todos estos pacientes siempre es necesario que nosotros realicemos una suplementación pero no solamente suplementación de vitaminas liposolubles como la A, la D, la L, la K que veíamos ahora sino también de todas aquellas otras de aquellos otros micronutrientes y oligoelementos que no se pueden absorber por la disminución entonces en todo ese tejido de absorción ¿a qué vamos con esto? vamos a que recordemos que ahí adentro del estómago se forman también otras cosas como lo son el factor intrínseco que me ayuda a la perdón eso al factor intrínseco que me ayuda a la absorción de la vitamina B entonces estos son pacientes que posteriormente a la intervención pues debemos mandarle su vitamina B siempre van a estar con multivitamínicos y con oligoelementos por eso vemos que todos estos pacientes se toman una tabletica o dos tableticas de centro mal día pero lo más importante entonces es reconocer que este tipo de cirugía lo que va a hacer es eso va a generar disminución en el peso por disminución en la superficie de absorción que obviamente los cuidados deben ser mucho mayores por eso no a todos los pacientes que tienen sobrepeso los deberíamos mandar para cirugía bariátrica y esto lo hago como 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 prefacio a qué algo que hemos visto antes ahora pero que está viendo en mucho debate que es la realización de ese procedimiento en pacientes mayores a 35 kilogramos por metro cuadrado pero que no tengan complicaciones entonces vean que esta decisión está muy determinada por el cirujano pero en lo particular creo que se debe sopesar el riesgo de beneficio y la calidad de vida del paciente posterior a la cirugía y también la evidencia muestra que en este tipo de pacientes debería bajar de peso ante intervenciones múltiples no quirúrricas y por ello es más de consenso de expertos que de evidencia que son pacientes que podríamos nosotros pensar que lo podemos tener bajando de peso con la dieta bajando de peso con un fármaco pero por encima de 35 hasta 40 comorbilidades la verdad no se debería hacer la cirugía a no ser de que el consenso de expertos sea el grupo multidisciplinario indique que sí se debe realizar y lo mismo encontramos nosotros en esos pacientes entre 30 y 35 será que es mejor enviarlos a cirugía o será que un paciente que simplemente tiene una obesidad grado 1 de 30 a 35 kilogramos por metro cuadrado responderá mejor a una cirugía bariátrica entonces a eso vamos a que es el consenso del equipo multidisciplinario y de los expertos entonces ¿cuál es la recomendación? paciente por encima de 40 con o sin comorbilidad que nosotros veamos que las intervenciones multidisciplinarias no nos van a servir y que el medicamento no nos va a servir es el paciente candidato para cirugía o de 35 a 40 pero que tenga alguna complicación que se pueda ver mejorada por la disminución en el peso que siempre debemos verla en forma multidisciplinaria y que esos casos extremos entre 30 a 35 mayor a 35 sin complicaciones no deben ser tomados por el médico general sino por el equipo multidisciplinario y el consenso de expertos ¿y qué nos indican los puntos de buena práctica clínica? entonces planteemos si es mejor el riesgo o sea ¿cuál es esa relación entre riesgo y beneficio de que le podamos realizar a este paciente? miremos si las intervenciones multidisciplinares puede que de pronto si no sirvan pero que el paciente se encuentre un poquito mal enfocado ¿cierto? miremos también entonces que este tipo de cirugías pueden disminuir también o alterar la calidad de vida de ese paciente posterior a la cirugía debido a la sintomatología que puede conllevar cosa que no nos veríamos como tan traídos a ese caso si respetamos los protocolos o si vemos que el paciente de verdad no lo necesita y no lo enviamos y que siempre las decisiones se deben hacer con un equipo multidisciplinario pues siempre el equipo es el que nos va a indicar si se debe o no se debe o hasta qué punto vamos a tener mejorías en la calidad de vida y en sus complicaciones al llevarlo a una cirugía y ya para terminar entonces vamos a ver cuáles son las conclusiones entonces que nos da la guía porque ya pasamos de una buena prevención en donde aumentamos la actividad física en los niños en particular donde compartimos con los niños donde preferimos la movilización de las personas caminando donde hacemos pausas activas en el trabajo después hablamos del diagnóstico un buen diagnóstico que nos puede indicar que de verdad haya obesidad o haya sobrepeso y si está secundaria a la grasa veamos la fisiopatología de la grasa y veíamos cómo ella nos ayuda a determinar cuánto debe bajar un paciente no es que todos deban bajar lo mismo y cuáles son las intervenciones plan nutricional asociado de ejercicio farmacología y quirúrgicos entonces miremos cuáles son las conclusiones que debemos tener acá número uno el conocimiento de los factores de riesgo que llevan a la obesidad son clave para la sospecha etiológica de la misma nunca se nos olvide hacer el mismo protocolo con todos los pacientes historia clínica completa buen examen físico los paraclínicos que sean necesarios y suficientes y que nosotros veamos que tenemos a la mano y no necesitamos que nuestro paciente llegue en obesidad o en obesidad mordida para empezar a indagar cuáles son esos factores de riesgo ante el primer factor de riesgo aumento en el perímetro abdominal nosotros deberíamos empezar una intervención y un abordaje de estos pacientes número dos un diagnóstico preciso propondrá la ruta suficiente para el tratamiento individual del paciente miremos si de verdad es un sobrepeso si de verdad el índice de masa corporal nos está dando la realidad del diagnóstico miremos si podemos hacer un pasito más allá un calculito matemático como el RFM que nos podía entonces ayudar a mirar esa obesidad por grasa y a cada uno de estos pacientes individualicémolo si vemos que este paciente nos puede salir con medidas generales disminución en el aporte calórico y ejercicio pues manejémoslo con eso si necesitamos ver que solamente con eso no nos va a ayudar y necesitamos un compromiso ahí con uno de los medicamentos pues hombre coloquémosle el medicamento siempre y cuando lo coloquemos y que tengamos la evidencia de que el medicamento sirve y que mandemos a cirugía a aquel paciente que de verdad cumpla con el protocolo pero que no sea simplemente por ver cómo disminuye de peso rápidamente entonces la importancia del diagnóstico va en que por medio del individualizamos el abordaje tercero no haga tanto malabar por eso lo colqué allá arriba no haga tanto malabar prescriba estrategias de intervención en plan nutricional ejercicio esta es la única recomendación terapéutica transversal todos los pacientes van a ceder ante la dieta y ante el ejercicio ¿por qué? porque aumentó el gasto calórico y disminuyó un poquitico el aporte calórico tanto el paciente que no tiene terapia farmacológica como el que tiene terapia farmacológica como el paciente quirúrgico siempre van a ser sometidos a planes nutricionales entonces lo primero que uno debe hacer es váyase y prescriba la buena dieta o envíelo a una persona que pueda prescribir esa dieta pero la dieta el fármaco sin dieta no es nada la dieta sin fármaco si nos puede ayudar mucho el tratamiento quirúrgico sin dieta igual pero la dieta solita es la que nos ayuda entonces a bajar las medidas y las calorías eliga el tratamiento farmacológico solo como ayuda a las intervenciones múltiples y recuerde que depende de los cambios terapéuticos en el estilo de vida y no de los mecanismos de acción y su última opción debe ser la bariátrica por eso debe estar aquí escondidita recuerde que tiene indicaciones precisas y enfocadas a las complicaciones pues no todo paciente no todo paciente obeso debe ser llevado a cirugía bariátrica pero todo paciente obeso debe ser manejado multidisciplinariamente con un plan nutricional con un aumento en sus requerimientos del ejercicio y ya el medicamento o la cirugía lo dejamos para un poquito después entonces recuerden no toda obesidad es quirúrgica pero todas son susceptibles a los cambios terapéuticos en el estilo de vida prevenir educar es el primer caso la primera actuación es con la enfermedad no presente o sea ante los factores de riesgo generemos intervención y evitemos la obesidad entonces ya con esto les agradezco que hayan estado este ratico pues aquí con nosotros si tienen alguna duda estaré presto entonces a escucharlas espero que sea una como dice el doctor García espero que lo que me pregunten sea de las que me sepa y pues ha sido verdad un placer poderles explicar esta partecita de las guías desde el punto de vista nutricional gracias ¿hay alguna pregunta por aquí? doctor Zapata yo no escribo preguntas por ahí pero si lo quiero felicitar estuvo excelente su conferencia muchísimas gracias doctor Deiber usted sabe esto esto es lo que lo apasiona a uno bueno esta conferencia doctor igualmente sería retransmitida el día de mañana a los médicos de las demás instituciones de salud que van a decir que les tenemos programados diferentes horarios para lograr cobertura muchas gracias doctor no a ustedes muchísimas gracias por la invitación muchas gracias doctor Carlos Javier muy en esta conferencia excelente muchas gracias pues muchas gracias doctor es un es un es un halago viniendo de una persona como usted les cuento que por último antes antes de que de que pronto hagamos el cierre acá recuerden una cosa las guías no están frecuentemente actualizadas y ahorita lo que estamos viendo son actualizaciones del 2016 en adelante que han ido saliendo por eso si ustedes van a revisar la guía que pueden descargar del ministerio van a encontrar algunas cosas que yo les dije ahorita que todavía no están allí como la inclusión de lo del iraglutide pero de resto pueden tener ahí la guía y pues es prácticamente lo que las recomendaciones que vimos allí entonces de todas formas de verdad a todos ustedes muchísimas gracias bueno doctor muchas gracias entonces esperamos volverlo a tener en un espacio como este gracias 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 por ver el video.